¡Ay, qué cosa, Marita! ¡Mario, que no se le gusta! Si se llega Si se llega Si se llega Si se ha mirado Me voy en realidad ¡Ah, canta, canta! Si he mirado Me vuelvo al tiempo ¡Ah, canta! ¡Ah, canta, canta! ¡Ay, qué cosa, Marita! ¡Ah, canta! ¡Ah, qué cosa, Marita! ¡Ah, canta! Si se llega A su vida ¡Ay, qué cosa, Marita! ¡Ah! ¡Está en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!